Hola, buenas tardes. ¿Escuchan ahí? Fuerte, claro. Por fin. Fuerte, ya. Bueno, gracias Nicolás por aceptar esta invitación. Cuéntanos, en primera instancia, qué consistió este estudio, en cuántos países se realizó, qué midió, etc. Los detalles, digamos, de este estudio, Nicolás. Bueno, esta se llama la matriz global de actividad física, esta es la cuarta versión y para Chile es la tercera. Y en este caso se valoran 10 indicadores que a nivel global comparamos en 57 países. Uno de los principales es la actividad física general, que en este caso mide cuántos niños y niñas cumplen las recomendaciones de actividad física. Y para adelantar un poco, Chile no lo está haciendo muy bien. De hecho, ha sido noticia esta semana, ha aparecido en varios medios, porque Chile reprueba nuevamente por tercera vez y en este caso nos sacamos un 3-3 en promedio. ¿Y cuál es la nota máxima? Hay algún aspecto, algún indicador, es que no vemos mejor que otros, pero es el promedio que tenemos hasta ahora. ¿Cuál es la nota máxima? ¿7? De 1 a 7. Para comparar usamos sistema de calificaciones internacional, pero obviamente para Chile lo usamos en la escala de 1 a 7. ¿Y en qué indicadores estamos todavía fallando, Nicolás? De los 10 indicadores, hay 8 que tienen notas, porque hay 2 que no se pueden evaluar, porque no hay datos de buena calidad para poner una nota, que uno es del juego activo, esto quiere decir cuántos niños juegan activamente en el día a día, y otra área es de la capacidad física. No tenemos datos actuales que nos digan cuál es la capacidad física en términos de esfuerzo, por ejemplo, capacidad aeróbica de niños y niñas en Chile. Pero, como decía, hay aspectos que tenemos, nota roja, que es la actividad física en general, la participación en deporte, que aproximadamente un cuarto de niños y niñas participan en el deporte organizado, ya sea en la escuela o en clubes, de ahí el transporte activo que involucra al moverse hacia la escuela, caminando, en bicicleta, ahí tenemos una nota 3, y la que está peor es la exposición a pantallas y conducta sedentaria, que tenemos un 2,5. De ahí tenemos otros aspectos como comunidad en 20, tiene un 3,3, el apoyo de la familia y los padres, que también es parte del apoyo y también del reflejo de los adultos, tiene un 3, pero no todo tan malo porque hay dos notas que tenemos azul, que es la comunidad escolar, que ofrece oportunidades para ser más activo que otros espacios, y también desde el punto de vista de política, Chile no está tan mal, porque existen documentos, pero las cosas que hemos resaltado en este análisis, que están los documentos, están los instructivos, están la voluntad política, pero de ahí a la implementación, hay una tremenda brecha, desde cómo se hace y también de cómo se invierte en estas políticas. ¿Cuántos de estos resultados, Nicolás, se ven impactados por la pandemia todavía? Para Chile, los datos son previo pandemia, entonces lo que tememos es que pueden ser incluso peores. Otros países pudieron tener la capacidad y también la posibilidad más que la capacidad de levantar datos en sus países, y esos países bajaron los niveles de actividad física en general y afectaron bastante sus notas. Nosotros tuvimos datos y recolectamos, ya que nos reunimos hace unos meses, conversando de la actividad física en niños y niñas preescolares, y ahí hubo una reducción de un 30% en términos de actividad física, aumento de pantalla, y también afectó la calidad del sueño. Más que el tiempo, se afectó bastante la calidad del sueño durante la pandemia. Entonces, una de las hipótesis es que sí, la pandemia pudo afectar estos indicadores, o si los medimos aquí aproximadamente, posiblemente vamos a tener datos peores a los que estamos presentando hoy día. Porque este estudio, si tú me dices, es anterior a la pandemia. ¿Cuándo se realizó en definitiva este estudio? Recopila varios datos, bases de datos existentes, de estudios nacionales. Son datos que son justo hasta febrero del 2000, analizamos hasta el 2022, pero las bases de datos nacionales que se incluyeron acá, casi toda la información era previo al 2020, incluso de febrero. Entonces, por eso no tenemos datos particulares de la pandemia. Hay un instrumento que, hay una encuesta que se realizó en pandemia, pero todavía no se lanzan los resultados para poder analizar en detalle esa información. Ya, es decir, la línea de tiempo a considerar entonces sería en un porcentaje importante, digamos, anterior a la pandemia, lo que, por cierto, a ojo de buen cuero, digamos, y casi desde lo empírico, uno pudiera deducir que efectivamente los datos en pandemia pudieran ser aún más complejos todavía. Ahora, si comparamos esta, estos resultados con otros países, Nicolás, ¿en qué nivel estamos? Siempre, como decían, no es tan bueno comparar, pero sí es bueno comparar para tomar medidas, porque algo que hemos encontrado en esta matriz es que hay países que no son con, no tienen muchos recursos que lo están haciendo mejor que nosotros, en términos, por ejemplo, de promoción de transporte activo, como lo hace Colombia. En el área de deporte, por ejemplo, la Argentina no está haciendo mejor que Chile. Entonces, esos aspectos hay que, hay que pensarlo y decir, por qué ellos lo están haciendo bien, si posiblemente tienen menos recursos, menos instrumentos políticos para ejercer esto, y ellos tienen mejor nota. También nos hemos comparado con países de la OCDE, es típico hacer eso, pero tenemos muchos países que no son OCDE, de bajo ingresos, que lo hacen mejor, en el caso de África, en el caso de Sudáfrica, Mozambique, que también está en esta matriz, tienen mejores resultados. Pero también es bueno compararse con los que andan mucho mejor, y en ese aspecto, hay países que siempre aparecen, Japón, en este caso Finlandia, Noruega, son como una imagen en muchas áreas de desarrollo para la actividad física, pero también países son de Europa que no son de altos ingresos, como el caso de Hungría, que también es un referente en el término de promover la actividad física en las escuelas. Tienen un muy buen programa de educación física escolar, que cubre todas las áreas, y también es obligatoria. Todos los días tienen educación física. Entonces, ese es un modelo que podríamos seguir, de distintas formas obviamente para nuestro contexto, pero en este caso Chile está comparado con países, como decía, de todos los continentes, como aparece ahí, imágenes de México, con México también nos comparamos, y andamos, no andamos también. Bueno, deduzco en tus palabras que, al compararnos, digamos, con países que incluso tienen menos recursos que nosotros, pero que andan mejor en indicadores, no solamente pasa por una cuestión de recursos económicos, ¿no? No. Una de las cosas que hemos visto, es también cómo llega la inversión. De temas de inequidad también aparecen acá, y eso es triste, porque son cosas que están arraigadas, no solamente del punto de vista de la distribución de los sueldos, por ejemplo, sino que lamentablemente igual afecta a la salud, y eso en Chile está bien estudiado, que esos temas de socio económico, también afectan, y territoriales, de la inequidad de la inversión en las regiones, también afectan. De hecho, la Araucanía, en estos datos nacionales que aparecen en la actividad física, es una de las regiones más inactivas de Chile. También aparece, generalmente, Bio-Bio, Araucanía, son las que se venían en ese ranking, en temas de obesidad, y también de inactividad física. Entonces, también un desafío interno, y así lo estamos haciendo, comparando a nivel internacional, para poner el tema a nivel central, pero también este refuerzo del mensaje, de que necesitamos más actividad física, para las regiones, no solamente Temuco, sino que comunas, como Caragüe, Imperial, Galmarino, necesitamos más actividad. Sí, a propósito de eso, ¿no? Nuestra región tiene altos índices de ruralidad. ¿Hay diferencias, o se establecen en el estudio diferencias, o arrojan diferencias como indicadores, el estudio respecto de niñas, niños y adolescentes de centros urbanos, y niñas, niños y adolescentes de zonas rurales, por ejemplo? En esta matriz general, que es en el momento nacional, no se compara el aspecto rural, urbano, pero sí en la matriz nacional, que estamos preparando para el próximo año, sí lo vamos a tener contemplado, y sí se observan diferencias. Pero se va repartiendo la actividad física, de distintas formas. Por ejemplo, en lo que es participación deportiva, en el aspecto rural, los datos de participación, son mucho menores que a nivel urbano, hay más oportunidades. Pero, en la actividad física global, hemos visto que niños, viviendo en las zonas rurales, tienen más actividad física, porque se desplazan, juegan libremente, y no tienen tanta limitación del espacio, y tienen más contacto con las áreas verdes, con los árboles, y pueden utilizar esos espacios. Entonces, ahí se empezaron a identificar cuáles son las iniquidades, pero, generalmente, el próximo año, como decía anteriormente, vamos a reportar en más detalle este reporte, más otro que viene en actividad física, para personas, en este caso niños y niñas, con discapacidad, que también estamos preparando. Fíjate que estaba leyendo sobre un estudio de la ONU, que plantea el rezago en la planificación urbana, en la planificación de ciudades, el rezago respecto de algunos grupos, mujeres, niños, adultos mayores, no están considerados en las planificaciones urbanas, y es cosa de, por ejemplo, la iluminación que tiene Temuco, no más. luego hay un arquitecto que plantea un modelo de ciudades, el 880, y eso dice relación fundamentalmente con que las ciudades tengan acceso para acceso y sean considerados, digamos, ciudadanos desde los 8 años hasta los 80, que te permita, no sé, llegar en bicicleta desde la casa al colegio, el colegio a la casa, el colegio al trabajo, se establece la planificación de esa manera. Te planteo esto fundamentalmente, Nicolás, para que desde el punto de estar en el estudio me expliques de qué manera entonces esta planificación urbana determina de alguna manera los resultados de esta investigación. Justamente iba a mencionar el ejemplo del 880 que se usa bastante porque, como tú decías, pensaba en una ciudad que está diseñada para niños de 8 años, incluso menores, y para personas de 80 años va a ser, de alguna forma, accesible para todas las personas. Entonces, es una premisa que hay que tener desde el punto de vista del diseño. Temuco, por ejemplo, ha avanzado. En los últimos años están apareciendo lugares de juegos para niños de edad preescolar, de 3, de 4 años que pueden explorar, pueden jugar en lugares más seguros también y eso también ha sido un cambio. No sé si la gente acá te ha usado cuenta que están apareciendo más lugares de juegos, con más protección, mejor accesibilidad y eso es un vuelco también de lo que pasaba hace tal vez 15 años donde los juegos típicos eran el columpio el resbalín y esos son juegos que son para niños más grandes. Entonces, también se está cambiando eso. Desde el punto de vista de una planificación, a veces no, la construcción obviamente es súper importante, la accesibilidad universal, tiene que estar presente en todos los aspectos, pero también hay medidas que son más a corto plazo que también lo hemos discutido y también dentro de las recomendaciones aparecen, por ejemplo, regular los tiempos de los semáforos. Es típico, y siempre he hablado de los papás y a mí también me pasaba, tenía mi hijo era más pequeño, de cruzar corriendo en la calle a tiempos de adulto y los niños generalmente les tiran los brazos y eso es planificación de una ciudad, también no solo a punto de vista estructural, sino de la organización de los tiempos de un semáforo que puede ser, que tiene sus costos asociados, pero pueden ser medidas más a corto plazo y eso está centrado en las personas, en mover personas más que mover vehículos, que también es un cambio de paradigma en términos de mejorar la salud de las personas. Increíble cómo la planificación urbana, fíjate, la planificación de las ciudades que estamos construyendo influye, digamos, hasta en el sedentarismo de nuestra infancia. ¿Cómo debieran tomarse estos resultados las autoridades, Nicolás? Con urgencia, mira, por suerte esto genera ruido. A China le gusta aparecer los últimos rankings, siempre lo estamos comparando, pero también para mí no es negocio ya, estamos súper mal porque ya estamos cansados de decir que estamos mal y tener los datos, sino que ya es tomar acciones. Pero como decía, por suerte los gobiernos han estado abiertos desde las últimas, podría decir, décadas en estos temas y ahora aún más abiertos y están entendiendo que tienen que involucrarse otros ministerios. Por ejemplo, ahora el Ministerio de Educación está tomando un rol fundamental en esto, ya tiene el reporte, lo está usando para dirigir algunas de sus políticas y también de esta forma argumentar que no solamente el Ministerio del Deporte tiene que estar a cargo de esto, sino que aquí aparece salud con un rol súper fundamental, por otra parte educación como mencionaba, transporte y vivienda. Como decía, todo el tema de la planificación urbana es fundamental. El tema de la accesibilidad, cómo se construye una ciudad. El mismo hecho de Temuco ahora están apareciendo más lugares donde uno podría comprar cerca, pero también es la oportunidad para ir caminando, por ejemplo, o que estos lugares tengan accesibilidad para dejar la bicicleta de forma segura. pero también lo que observamos de un punto de estación es un privilegio de la ciudad. La ciudad también tiene sus inequidades y desde la municipalidad lo hemos conversado y lo reconocen de que hay una ciudad más verde y otra ciudad más gris y la podemos identificar claramente acá en la ciudad de Temuco, yo digo, la Plaza Las Banderas como nuestra Plaza Italia que separa a la ciudad. Entonces, de ese punto de vista las inversiones también podía observar que se están repartiendo un poco mejor pero todavía queda por trabajo poder hacer. Y ahí el tema de la inversión de lares verdes, la iluminación como aparecía anteriormente tiene que distribuirse de mejor forma para que las personas no tengan miedo a salir, ocupen su espacio, se saluden con el vecino y eso es un tema de comunidad y todas esas acciones pequeñas que pueden ser es promoción de actividad física, el no tener que planificar tanto una actividad para ir a comprar el pan que siempre lo menciono pero para los hombres generalmente son más fáciles que para la mujer. El planificar a comprar pan en julio a las 6 de la tarde para mí es llegar y salir pero para una mujer es muy distinto, tiene que pensar con muchos factores externos de cuidado de la familia, de que te pase algo, de que te digan algo en la calle. Entonces eso es construir una mejor ciudad y esa construcción de una mejor ciudad se va a reflejar en estos y en otros muchos indicadores. Sí, ahí está de alguna manera el estudio que te planteaba yo de la ONU creo que con la Universidad de Liverpool no recuerdo puedo pegarme un carril con eso. Bueno, Nicolás cortito me quedan 30 segundos demos la vuelta a la manzana ¿qué te parece este plan que incorpora precisamente una acción multisectorial de unidades de gobierno? Sí, tiene este gran llamado de incorporar a desarrollo social porque también tiene un rol fundamental en primera infancia y ver otros indicadores y ojalá sea una oportunidad y por suerte estamos trabajando de cerca en eso y entregando ideas también de cómo bajarlo a tierra porque de nuevo tal vez en el próximo reporte nos vamos a sacar un 7 en política porque tenemos de una vuelta a la manzana pero no baja y ese es el gran tema. Entonces nosotros desde la Universidad estamos diseñando un proyecto con una institución muy importante que después la vamos a mencionar y vamos a lanzarla con todo acá en la región para bajar este tipo de políticas y ideas de las escuelas y acompañarlas en ese proceso. Por suerte ya tenemos apoyo de la Organización Panamericana en la Salud y hasta acá estamos trabajando en proyectos y Temuco va a ser un centro de operaciones en el buen sentido para aprobar en conjunto con las escuelas y las comunidades escolares estas ideas y que ellos retroalimenten para poder trabajar en el resto de Chile. Entonces es una tremenda oportunidad y ahora es que nosotros estar desde afuera del punto de vista de la academia estar observando de alguna forma exigiendo que se instale de buena forma pero también nosotros somos superactivos de hecho ayer tuvimos reunión de eso y estamos entregando información todos los días para que se ejecute de la mejor forma. Nicolás Aguilar investigador académico de nuestra Universidad de la Frontera conversando con nosotros sobre estos datos complejos y preocupantes que arrojó el estudio respecto a nuestra infancia y vida sedentaria. Te agradezco Nicolás que tengas buena tarde. Igual. Muchas gracias.